Autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, conjuntamente con técnicos de la Biblioteca Pedro Mir, de la sede central, encabezaron este martes el acto de conexión virtual de las bibliotecas de ambas instituciones. La integración de las herramientas informáticas, herramientas de comunicación, herramientas tecnológicas. Las TIC hoy tienen el protagonismo de la acción, porque de todos los desafíos, el más relevante ahora en estos momentos es la innovación. Y sobre todo, innovación tecnológica. Por eso las universidades tienen grandes desafíos, porque tienen que hacer confluir dentro de sus acciones, elementos muy puntuales, la dimensión pedagógica. Las universidades deben servir para el aprendizaje, para la formación continua y permanente. La acción de la información, mantener un flujo constante y actualizado de las informaciones, de los avances científicos que se dan a nivel de todas las áreas del conocimiento. Mantener la dinámica organizacional. Por eso, la virtualidad se ha convertido en una herramienta que se nos exige a todos. Ninguna universidad puede abstraerse de esa realidad. Ninguna universidad puede estar de espalda ajena a esa realidad. Inetene, subnoticieros regional. Robinson Palanco.